qué onda cachorros de ocho motos pues estamos aquí en la expo moto de méxico en el world trade center todo eso se los cuento ahora en un momento amigos en el trabajo de pintura ya tenemos la h2 la moto más rápida mi nombre es leonor torres saludos amigos muy bien bueno me gusta muchísimo de mi trabajo que conozco mucha gente cosas que me gustan es compartir experiencias con las personas que lleguen en el stand y pues ahorita estoy con mis amigos de rock y pues me encanta todo mi trabajo lo que sí de verdad está medio cansado cuando duras muchas horas paradas con tacones pues eso no está muy padre bueno en general las motos me encantan venir a esta expo moto me encanta porque veo muchísimas cosas sobre sobre lo que me gusta pues que se animen es un trabajo de la verdad muy bueno a mí me gusta muchísimo puedes administrar tu tiempo como gustas y pues que se animen aquí en Ciudad de México está muy bien pagado bueno le mando saludos y abrazos a mis amigos de ocho motos aquí nuestro amigo se quiere tomar una foto con nuestro tío nitro interceptor hola compañero mi amigos de Full Gas ¿como están? bienvenido a México ¿cuánto tiempo tienes acá? eh ooh dos días ¿y hasta cuándo vas a estar acá? hasta cuándo vas a estar acá? el martes el martes ya me voy para para Colombia ¿qué bien y qué te ha parecido México? eh ¿Cómo me ha parecido México? a una chimba como decimos nosotros la verdad la gente de todo el ambiente motos y de motociclistas de motos motociclistas pues los moteros son espectaculares hay una cantidad de motos me alegra que está volvén ya viene ya todo el mundo de las motos con tal cual como en colombia viene esa línea de que cada uno de los jóvenes quieren más motos y están aumentando de cilindraje y eso es tan hermoso porque siempre está todo el mundo hablando de motos es muy muy bonito y las rodadas porque mañana vamos a rodar entonces esa es la idea venir a compartir con todos ustedes y la verdad muy bien atendido la verdad invitarías a todos los colombianos a venir a méxico en moto claro que sí así no vengan en moto vengan y compran acá o alquilen porque la verdad que tiene unas carreteras muy buenas y es mejor porque acá en la ciudad de méxico uno se pierde muy fácil ya que túnel que puente que no sé qué ya quedan así ese google maps no sirve para nada se pierde uno cuál sería tu moto favorita de la expo moto y hay varias hay varias motos interesantes me gusta mucho la nueva la vi vota que es el lanzamiento de una moto que es exclusiva para para méxico de los dos lanzamientos que yo veo por ahí diría que yo siempre vivo enamorado de yamaha y la reunió siempre me encantará y esa moto me fascina la mente 09 la sr 450 quiere sacándola del estadio estamos todos muy bonita el pichurra un saludo gigantesco a toda la gente a los cachorros de ocho moto aquí en méxico ya saben suscribanse a él el like y comparta esto es ocho moto hoy desde aquí mañana de cualquier lugar del mundo pichurra estamos aquí en motula una carrerita de no sé de seis metros pero ese irá y dominando el como tipo para nuestro amigo de café también hay diversión para niños y bueno amigo también pueden encontrar accesorios equipo de motociclista hay para todos los bolsillos en no sólo aquellas botas de 15 mil 30 mil cascos de 20 mil sea es cuestión de que le busques por ejemplo está en 1400 para todo tipo de bolsillos mariana daniela me gusta pues a mí la verdad no ha parecido súper entretenido importante veo muchísima gente de muchísimos lugares y siento que es muy importante conocer sobre todo cosas para la seguridad de nuestras motos y nosotros como persona así es hay mucha actividad que está haciendo mucho frío aquí en la ciudad de méxico no estamos congelando pero nada ante todo buen porte y buena presencia y la sonrisa que lo principal es la imagen que damos o sea la imagen cuando ves a las personas que vienen que buscan el lo que se está vendiendo por ti es algo que me gusta mucho y creo que la parte que no me gusta pues podría ser el tiempo que se está ahí el tiempo que tienes que esperar para hacer las cosas creo que esa es la parte que menos me gusta a mí lo que más me gusta es interactuar con la gente me fascina los niños chiquitos por ejemplo hoy venimos de las mujeres araña y los niños es como que hay mira que vamos a tomarse una foto con ellas y se siente lindo yo soy muy niñera es una de las cosas que me gusta de las que no me gustan son que hay muchas gentes con pensamientos muy morbosos y no me gusta esto pues la verdad es que es muy muy bien pagado esto bueno depende de la gente en la que estés y con que están estés pero bueno al menos yo siempre considero buscar un trabajo bien pagado la mayoría es así y que nada que se arriesguen que no importa lo que eso y nada que se anime exactamente yo también pienso que se trata de hacer lo que te gusta y al final lo que vayas a disfrutar porque en tu salud mental es súper importante hacer algo que vas a disfrutar y que te la vas a pasar bien más allá de la paga y de otras cosas yo soy de aguascalientes y tengo 21 años híjoles yo tengo 19 y soy de jalisco les enviamos un saludo muy grande y un beso grandísimo a todos nuestros amigos de 8 moto y espero que estén aquí presentes en la expo que todavía tenemos hasta mañana saludo los cachorros y y Y de este lado, quiero presentar con el tercer 10, que es físico, con la ciudad de la que no se conecta, con la que no se conecta, con la que no se conecta. ¿Qué está haciendo en la E? Tenemos aquí, lo que es otro, es el botón de venta, por acá tengo la botón de venta. Prendo la moto, está conectada, me indica cuándo le tocan sus mantenimientos, el cambio de aceite, el estado de la batería. La última localización donde se encuentra la motocicleta. ¿Cuándo se estrena? Al enero, aproximadamente. Esta aplicación cuenta nada más con dos unidades, actualmente lo que es la FZX y la N-Max. ¿Cuánto va a costar? No sabemos todavía. ¡Vamos! 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 Queridos amigos, suscríbanse a 8Motos en todas las redes sociales que existan, OnlyFan, Xvideos, Tik Tok, todas, todas, ahí salimos. Bueno, también hay motos semi nuevas, semi usadas para que vengan a comprarse la suya. Y bueno amigos de 8Moto, con esto, con esta vista me despido, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima cachorritos, aburre.